Hola a todos, bienvenidos a las unidades curriculares especializadas del diplomado de psicología del deporte previsto por la Universidad Deportiva del Sur. En este momento, cumpliendo con todas las medidas higiénicas necesarias, voy a proceder a quitarme el lazo buque para interactuar de mejor forma con usted. Bueno, me presento. Soy el máster en ciencias José Félix Jiménez González de la misión educativa superior aquí en la Universidad Deportiva del Sur. En este momento, los estaremos acompañando en la unidad curricular aspectos psicológicos del proceso de preparación para el deportista. En esta, vamos a ver, o el objetivo que nos trazamos en el mismo, es analizar psicológicamente los grupos de deporte, así como la estructura de la enseñanza de la acción motriz como aspecto del proceso de preparación para el deportista. Los contenidos a desarrollar en esta unidad curricular son las características psicológicas de los grupos de deporte, ya sea de los deportes con pelota, los deportes de combate, de coordinación y arte competitivo, de resistencia o de fuerzas rápidas. También veremos las características psicológicas de un deporte específico dentro de este grupo y de un jugador. Para la preparación del deportista y las reacciones motoras y percepciones especializadas, como por ejemplo, la percepción del tiempo, la percepción del espacio, la distancia, el movimiento, el sentido de la pelota, el sentido del agua, etc. Como muchas otras. Otro de los contenidos a tratar será la estructura psicológica de la enseñanza de la acción motriz y la creación del hábito motor. En este caso, hay tres niveles y serán el censo preceptual con la fase de familiarización, el de representación que corresponde a la fase de generalización y el racional o de pensamiento en la fase de la estabilización. A partir de aquí es que se puede hablar de una maestría deportiva. Mediante la orientación de estos contenidos, se pretende que ustedes, es decir, los cursistas, argumenten a partir de ideas y experiencias las características psicológicas de los grupos de deporte, así como la estructura de la enseñanza de la acción motriz como aspecto del proceso de preparación para el deportista. Partiendo de lo expresado anteriormente, se espera que los educandos muestren una posición crítica en el análisis y procesamiento de la información referente a las temáticas abordadas. Para ello, ustedes tendrán la oportunidad de contar con una carpeta de recursos en la página de la Universidad Deportiva del Sur, con toda la bibliografía necesaria para realizar dichas búsquedas. También se pueden auxiliar desde búsquedas de internet en cualquier tipo de fuente viables para realizar el trabajo. La evaluación tendrá un balón de 20 puntos y se realizará a través de un ensayo. También le daremos la orientación de los aspectos que vamos a tratar en este ensayo para que usted lo pueda desarrollar lo mejor posible. Muchas gracias.